Buenas tardes, Dios le bendiga a mis amados hermanos, estamos ahora aquí en Times Square que pueden ver en el lugar hermoso, mi hermoso, adorando y exaltando la gloria de Dios compartiendo con la familia, la Biblia dice, este es el día que ha hecho el Señor gocémonos y alegrémonos en Él, este es el precioso que hay que relajar con esta palabra poderosa la Biblia dice, si Dios está contigo, quien contra ti, si Dios está contigo, no hay que pueda contigo, porque Dios te llamó y Dios te va a respaldar y Dios seguirá glorificándose en tu vida, así que la cruzamos en la presencia de Dios y seguimos tocando el árbol cruzoso de Dios, ríete, porque cuando tú te ríes, eso le provoca un dolor de cabeza tremendo así que ríete y gozate de la presencia de Dios y al amar a Dios si estás preparado por el Cristo viene pronto, así que Dios te bendiga y Dios te guarde, saludito a todos mis hermanos y Dios.